Aunque todo en el mundo fuese mentira, nos queda este pan con hilo y tostado, que huele al ojano del monte, que sabe a verdad. Por las vallas tan blancas, tan blancas, bajo el cielo azul, haremos espacio partiendo este pan que sabe a salud. Y aunque todo en el mundo fuese mentira, esto no lo es, vivamos espacio ahora que es bueno, y vengo tres horas después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.